Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna a esa huella se dice inojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso te estás con él Llevo cinco copas de Moe Pensando en usted Te prometo ya pa' ver lo que fallé Cuando suerte ese bobo tú me llamas Donde se recuerde todos los besos que te daba, baby Dime dónde estás, no te consigo Cuando borracho es loco, quiero estar contigo Hoy no somos nada de amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo, yey Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Tal con otro pero sé que tú me amas, me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Tal con otro pero sé que tú me amas De lunes se vuelve a seguir sin volar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Te estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Tú sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Hermosa, mamá Jetra, Jetra La Rioba Luis Figueroa Sancho Sanz Sky Rompiendo el bajo Sancho I've been missing your love in the life Being inside your bed I can't lie I can't lie You Are you